¿Cómo está Lucho Arce de Catacora con relación al resto? Estamos bien, estamos a la cabeza y con un buen margen con respecto al segundo. Hemos sido testigos de la participación del señor Luis Arce de Catacora, participando en un programa de opinión a nivel nacional, donde ha comentado encuestas internas del movimiento socialismo, ha revelado resultados mismos, y esto obviamente constituye en un delito establecido en la norma electoral. Ya que existe una prohibición en torno a que los partidos políticos y los candidatos puedan hacer públicas impuestas internas. Con esto recurriendo en un error que establece la anulación de la personalidad jurídica y por supuesto la inviabilidad de la participación de las futuras elecciones. Nosotros obviamente queremos exigir al Tribunal Supremo Electoral de que actúe conforme a lo que establece la norma ley, que demuestra a los bolivianos de que no está parcelizado y que obviamente un hecho tan alevoso donde se ha incurrido en una violación al delito electoral, obviamente no sea fruto de la impunidad masista que quiera pensar que pueda estar por encima de la ley. Nosotros tenemos el antecedente del año 2015, cuando nuestro partido hizo un comentario respecto a encuestas internas y 228 candidatos en el departamento del PENI fueron anulados en su participación. En ese sentido, con esta jurisprudencia, lo que corresponde y establece es que el Tribunal Supremo Electoral establezca la anulación de la personalidad jurídica del movimiento socialismo, pero también la inviabilidad de la participación de sus candidatos en este futuro proceso eleccionario. Es por eso que vamos a hacer una representación al Tribunal Supremo Electoral para obviamente exhortar y exigir de que se cumpla conforme a ley y desafiar al Tribunal Supremo Electoral de que actúe conforme a derecho y no parcializándose en función de un partido político. Es demasiado elevoso el hecho de que un candidato viole la norma electoral, haga pública encuestas, comente las encuestas y haga conocer a la opinión pública y al país los resultados de la misma, cuando esto obviamente está prohibido por la norma electoral. En ese sentido, obviamente, se van a tomar todos los recaudos del ley para poder garantizar que el señor Arce, junto al movimiento socialismo, pierdan la personalidad jurídica y que obviamente se impida su participación en este proceso eleccionario a nivel nacional. Gracias por ver el video.